V.I.H. llega, pega y para evitarlo protege la perga y podrá seguir de juerga No sé qué es eso hija, pero seguro que afecta tu vida, si te pones condón evitarás un problema Si, si, la vida, no pasa nada, si, si, la vive la vida, hazte la loca, lo que piensen los demás no nos importa Si el V.I.H. llega a tu puerta, cierra la puerta con cómodo para que no te pase la ilusión Si tienes SIDA, sigue con tu vida, no pasa nada, no te quedes en la cama, sigue el tratamiento cada semana Tengas o lo tengas, te debes cuidar, el SIDA es tu puerta, en cualquier momento te puede llamar Si, si, la vida, no pasa nada, si, si, la vive la vida, hazte la loca, lo que piensen los demás no nos importa Hay que pasarlo bien, puedes sacarlo de tu almacén, usa condones a diario, no vayas a coger un calvario Dame un beso a la boca, si no tienes herida, porque si la tienes, el V.I.H. me trabó Si vas a hacer sexo oral, no seas animal, usa protección y no tendrás preocupación Yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!